Bueno, yo simplemente quería aprovechar este tiempo para, bueno, intentar conseguir un objetivo, que es que ustedes y yo podamos, de la mano del Papa Francisco y de su enseñanza en la encíclica, poder reconocer el vínculo que existe entre, digamos, numerosos efectos de los impactos ambientales que a diario encontramos y también problemas que encontramos en nuestra sociedad y lo que sucede en el fondo del corazón de la persona humana, porque creo que ese es uno de los puntos nucleares de la encíclica. Para eso, entonces, simplemente haré un breve recorrido también de la mano de la encíclica, tratando de, en primer lugar, evidenciar algunos aspectos claves que nos evidencian esa crisis a nivel ambiental y a nivel social. De allí, reconocer un poco cuál puede ser el propósito de la encíclica, tratar de recoger cuáles son los elementos que la encíclica señala sobre la persona y el medio ambiente y ver que uno de esos elementos es que, efectivamente, en el fondo del corazón del hombre, pues aparece el pecado como una realidad que necesita ser conocida. Y, bueno, terminando, entender que una vez podemos reconocer esa realidad del pecado que está en el fondo del corazón del hombre, pues podemos hacer también algunas propuestas de cómo construir una ecología integral como respuesta a los problemas ambientales. Bueno, simplemente esta primera parte quisiera pasarlo un poco rápido. Hay varios datos que creo que son importantes. Uno de esos datos es el problema del calentamiento climático. Si ustedes tienen la oportunidad, revisen el último informe del panel Internacional de Cambio Climático, que fue el año pasado, donde se afirma, creo yo con cierta validez científica, que la temperatura promedio del planeta ha aumentado 4 grados centígrados desde las épocas preindustriales. Ustedes podrán decir, pues 4 grados centígrados, eso no es mayor problema. Pues resulta que para la mayoría de los ecosistemas, tanto a nivel global como a nivel regional, 4 grados centígrados es una cosa complicadísima. Es decir, muchas especies de animales, de vegetales, de microorganismos incluso, pueden desaparecer del planeta por ese cambio. Y ese, digamos, este tipo de efectos no es, no se desvinculan de la existencia humana. Si cambian los ecosistemas, si cambian los sistemas naturales, cambia también profundamente la manera en la que ordenamos nuestra vida, la manera en la que hacemos economía, la manera en la que hacemos sociedad. Hay una serie de académicos que ha identificado siete límites planetarios. No voy a mencionarlos, solo voy a mencionar los tres que ya hemos traspasado. Hemos perdido suficiente biodiversidad como para que estemos en un punto en el que no hay vuelta atrás. Hemos alterado tanto el ciclo del nitrógeno, que probablemente hemos transformado ecosistemas de una manera en la que nunca los vamos a volver a ver como eran antes. Y efectivamente estamos avanzando en el calentamiento del planeta, también generando unos efectos que van a generar transformaciones que probablemente no tienen retroceso. Entonces estamos en un panorama que no es muy alentador. Estamos en un panorama que de verdad exige unas respuestas que pueden determinar el futuro de la humanidad. En Arequipa experimentamos algo similar. Si ustedes ven el río Chile aquí en nuestra universidad, pues es todavía bonito. O sea, todavía la calidad del agua corresponde a un ecosistema poco intervenido. Pero si ustedes se van a lata y observan la descarga de los tres colectores más grandes de la ciudad de aguas residuales, pues se van a encontrar con un panorama bastante desalentador. Y el río, perdón, pues en adelante sigue a los distritos de riego de La Joya. Y ustedes, mejor que yo, pues saben que por allá en la época de los 90 hubo una epidemia de cólera, pues porque finalmente agua recibe, un río que recibe las descargas de aguas residuales de una ciudad, pues contamina, sobre todo si luego con él se hace riego. El tema de calidad de agua es uno de los más complicados, pero también podemos señalar algunos aspectos sobre la calidad de aire que respiramos. Leía una noticia en un periódico que, según los últimos reportes de calidad de aire, en Arequipa, en algunos sectores respiramos aire con material particulado, 50% de los niveles que, por encima de los niveles que están establecidos en la normatividad peruana. Y eso uno lo puede experimentar en primera persona cuando está en la avenida Ejército, ¿cierto?, donde más de 20 rutas de combi llevan exactamente el mismo recorrido. Entonces, podemos encontrarnos, o sea, podemos observar en nuestra ciudad como la falta de planeación urbana, como la falta de infraestructura, pero en el fondo también como la falta de una preocupación real por la sostenibilidad ambiental y social, pues genera efectos que nos tocan a cada uno de nosotros. Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre cuál es el modelo de desarrollo que nuestras sociedades siguen. El desarrollo tiene que ver mucho con el crecimiento económico. Nosotros estamos en ese camino, en esa ruta del crecimiento económico. En muchos países del norte ya ha llegado ese crecimiento económico, no obstante, digamos, las personas todavía no son felices. Entonces, eso significa que el crecimiento económico no genera o no ha generado todavía una verdadera sostenibilidad social, sea que esté o sea que no esté. Y todo lo anterior que mencioné es evidencia de que tampoco hay sostenibilidad ambiental. Entonces, esa idea de desarrollo sostenible que sugiere que el crecimiento económico debe ir acompañado de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad ambiental todavía es algo que parece lejano para la mayoría de nuestros países. Simplemente para cerrar esta primera parte, incluso la idea misma de desarrollo sostenible nace, digamos, de una visión neoliberal también de la economía. Es decir, el desarrollo sostenible que promete la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental no se atreve a criticar el crecimiento económico como per se la solución a los problemas del ser humano. Entonces, allí hay todos unos fundamentos que merecen ser estudiados si es que de verdad queremos ver si es posible que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social sean una realidad. Creo que este contexto es importante porque es en donde podemos tal vez ubicar la encíclica, esta encíclica laudato si del Papa Francisco. También, obviamente, es una encíclica, simplemente quiero mencionar algunos elementos que ha sido muy criticada también desde afuera de la Iglesia, pues porque la encíclica parece presentar algunos elementos que la hacen parecer un documento científico, pero la encíclica no es un documento científico. Y por otro lado, pues porque tal vez para algunos dentro de la Iglesia, la encíclica maneja un lenguaje muy coloquial. Es decir, cualquiera de nosotros puede sentarse a leer el documento y de verdad pasar un buen rato, porque el lenguaje es muy ameno y muy fluido. Entonces, yo creo que esto es importante reconocerlo porque, en primer lugar, la encíclica no es un documento científico, entonces no podemos encontrar allí argumentos que tengan ese carácter. Y por otro lado, ese mensaje coloquial, ese estilo coloquial, creo que también tiene un propósito muy importante y es que la encíclica sea cercana tanto a católicos como a no católicos. Y si a eso le sumamos que el estilo de la encíclica es también un estilo como profético, pues eso significa que el Papa está haciendo un llamado a católicos y a no católicos a convertir, a cambiar la manera en la que pensamos nuestra vida dentro de la sociedad y nuestra relación con el medio ambiente. Y yo creo que eso es algo a lo que hay que ponerle cuidado. El Papa nos hace un llamado, nos hace un llamado a revisar nuestros hábitos, a revisar la manera en la que nos comportamos, porque si como personas individuales somos capaces de hacerlo, es probable que como sociedad también lo podamos lograr. Otro elemento que me parece fundamental de la encíclica y que aparece en la encíclica como una especie de mantra del Papa Francisco, es que él dice que todo está conectado. Todo en la realidad está conectado entre sí. Y eso realmente es cierto. Si uno estudia los ecosistemas, los ecosistemas necesitan ser entendidos como una serie de relaciones entre diferentes subsistemas. Si revisamos la estructura de la naturaleza humana, nos encontramos algo similar. Ninguno de nosotros puede vivir aislado. Todos necesitamos amar y ser amados. Entonces cuando como cristianos recordamos que Dios nos ha creado a imagen y semejanza, pues eso nos orienta mucho al respecto de cómo necesitamos vivir. Es decir, necesitamos vivir relacionándonos. Y también encontramos allí una idea de cómo está estructurada la naturaleza. Es decir, en la estructura misma de la naturaleza encontramos una forma relacional. Eso significa que lo que hacemos en un punto de la naturaleza, y si se quiere también en un punto de la sociedad, afecta toda la naturaleza y afecta toda la sociedad. Por eso la acción de cada individuo no puede ser concebida de una manera aislada. Y el Papa repite esto a lo largo de todo el documento. Y creo que es muy importante que de verdad podamos tomar conciencia de ello. Noten ustedes que esta idea de una estructura relacional en la naturaleza y en el ser humano, pues brota de, digamos, de escuchar a Dios que lo dice. Entonces, si el hombre cierra su corazón a lo que Dios tiene para decir, pues se pierde. O sea, ya no reconoce que todo en la naturaleza está relacionado y que todo en la sociedad está relacionado. Cerrarse a lo que Dios tiene para decir es, en el fondo, abrir la puerta al pecado. Al respecto de este tema, creo que es valioso señalar, digamos, dos elementos que el Papa menciona como distorsiones propias del hombre postmoderno. Visiones erradas del hombre sobre sí mismo propias del mundo postmoderno. Uno es el relativismo, un relativismo, un antropocentrismo relativista globalizado, y de la misma manera una mentalidad tecnocrática globalizada. Entonces, revisemos estas tres palabras, antropocentrismo, tecnocracia y relativismo. Antropocentrismo significa pensar que el hombre es el centro de la realidad, ¿no? Decir que todo gira alrededor del hombre. Esto es en sí mismo ya un desconocimiento de esa estructura relacional que Dios ha colocado tanto en el ser humano como en la naturaleza. Tecnocracia significa pensar que quien tiene la tecnología es, en últimas, quien tiene el poder. Y que si no se tiene la tecnología, entonces no se puede, digamos, llevar o tener una parte activa en la vida de la sociedad. Antropocentrismo tecnocrático, ¿no? La unión de esas dos cosas parece ser, digamos, una especie de cóctel bien explosivo. Y si además lo combinamos con el relativismo, relativismo significa que todo puede ser válido en la medida en que se acomode a un determinado propósito, pues entonces nos paramos frente a un panorama bien desalentador. Eso significa que el hombre, aquella persona o aquella sociedad que tiene la tecnología y que pone la tecnología al servicio del poder, de los intereses económicos privados, pues es en el fondo, digamos, quien se impone, es en el fondo sí quien tiene el poder, pero que también con ese poder tiene la capacidad de destruir, de destruir el medio ambiente y de destruir las sociedades. Entonces, y ya con esto nos aproximamos, digamos, a la última parte de esta pequeña conversación. Noten ustedes, simplemente para retomar sobre este último punto del relativismo y de una globalización de ese relativismo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estos videos de Plan Parenthood, donde se ve todo este asunto del tráfico de órganos, de órganos de bebés. Entonces, así como nuestro río se destruye con las descargas de nuestras aguas residuales no tratadas, digamos, el mismo relativismo que pone al servicio del poder cualquier tipo de acción que destruya el medio ambiente o que destruye la sociedad, es lo que el Papa pone, digamos, como razón de que nos enfrentemos, pues, y de que veamos situaciones tan dolorosas como el tráfico de órganos de bebés, que ni siquiera han visto la luz del día. Es muy valioso que Francisco, también citando una idea del Papa Juan Pablo II, llama a una conversión ecológica. Y a muchos, incluso a muchos católicos, esto les suena a una idea como un poco romántica, como un poco fofa, pero ¿qué significa una conversión ecológica? Significa, digamos, significa algo verdaderamente denso. Significa que podamos voltear la mirada a Dios, reconocer en Dios, digamos, la verdadera naturaleza del ser humano y del medio ambiente y después, digamos, de hacer ese giro en donde podamos encontrar la verdad en aquello que se nos es revelado, pues, comportarnos y, digamos, orientarnos de una manera correcta a ese mundo y a esa sociedad completamente interrelacionada en todos sus componentes. Eso significa que vamos a gestionar adecuadamente esas relaciones en la medida en que podamos descubrir y escuchar de Dios la verdad sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza. Para Francisco, repito, la conversión y el restablecimiento en la conciencia humana de la estructura relacional del mundo y de sí mismo es la clave para la solución de los problemas ambientales. Si queremos generar nuevas fuentes de energía, energía sostenible, que es un poco lo que nosotros intentamos trabajar en el Instituto de Energía y Medio Ambiente, si queremos generar nuevas ciudades que sean ciudades sostenibles, que ofrezcan, de verdad, espacios de comunión y de encuentro para las personas y el Papa Francisco dedica unas páginas verdaderamente maravillosas sobre, digamos, evidencia de cómo puede ser esa vida de encuentro en las ciudades. Si queremos, en el fondo, construir esa sostenibilidad ambiental, pues, de verdad, no lo podemos hacer si seguimos, digamos, dándole lugar a antropocentrismos tecnocráticos, antropocentrismos relativistas, que permitan el todo vale al respecto de tener el poder, el tener el placer. Un comentario también para ir cerrando. Algo que señala el Papa Francisco es esta lógica con la que muchos nos relacionamos con el medio ambiente, que es de usar y desechar. Compro algo, lo utilizo y luego lo voto. En el fondo, allí, digamos, se vive mucho estos antropocentrismos errados que estamos mencionando. Porque es que así como usamos una bolsa plástica y luego la desechamos, muchas veces usamos a una persona y la desechamos, si no nos resulta útil. Entonces, noten ustedes la profunda relación que hay entre hacerle daño al medio ambiente y hacerle daño a las demás personas. Porque en el fondo lo que hay es un entendimiento errado de nosotros mismos y de la realidad que Dios ha creado. Finalmente, el título Laudato Si proviene del cántico que San Francisco de Asís elevó al creador reconociendo en la luna, en el sol y las estrellas, hermanos y hermanas que junto con el ser humano manifiestan la belleza, la bondad y la inteligencia de la obra de Dios. Cualquiera que lea la encíclica seguramente tomará este testimonio como un valor en el que se puede afirmar la vida de la persona y de las culturas. Y creo que ahí es donde está, digamos, lo verdaderamente interesante de la encíclica. Así que, dejarles la invitación a que la lean, dejarles la invitación a que se dejen interpelar por ella. Creo que hay, en efecto, muchos factores para discutir, pero más allá de eso, es un documento sumamente valioso para todos nosotros y para encontrar allí también valores que puedan orientar nuestra vida como personas y también nuestra vida como profesionales. Muchas gracias. 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 Gracias.